Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 46 de Dragon Ball Super, Kaioken, Chupayda! En este capítulo vamos a ver como Goku y Vegeta, después de 3 días de pelea intenso, logran derrotar a Moro. Moro dio pelea, incluso robándole la energía, pero al final fueron lo suficientemente fuertes para ganarle. Luego, al llegar Merus al planeta de los Namekuseijin, este lo encierra y al fin les comenta que también Majin Buu acaba de despertar. Mientras tanto, los Namekuseijin, hay uno que se llama Escargó, que es el hermano de Dende, él los curó y les dice, bueno, estábamos pensando en hacer una técnica especial de todos los guerreros que utilizaran Zink, para que se convirtieran en un superguerrero y pudieran pelear contra Moro, porque tenían algo de esperanza de que no volviera a pasar lo que había pasado con Freezer. Por suerte, no fue necesario ya gracias a que Goku y Vegeta lograron terminar la pelea. Bulma comenta que, en este caso, su hermana tiene mucho material para comunicarse con Taco. Y este le dice, no te apures, ya detectamos sus señales de vida, Merus ya capturó incluso al villano. Pero, se tardaron una semana, debido a que el rey de la patrulla galáctica fue el que mencionó que tenían que, estaban prácticamente ya dentro de la formación, no podían decir, sus órdenes son absolutas. Así que ahora que terminaron, ya pueden irse. Ah, estoy mintiendo, obviamente. Goku y Vegeta quedan inconscientes después de que Moro les roba la energía. Ahora, el detalle que tenemos que ver aquí es, esa energía. ¿Qué tanto va a tener, el efecto que va a tener en ellos? Vemos que Goku ya no puede usar ni siquiera la teletransportación. Yo creía que eso no gastaba King, y al parecer sí. Llega al punto en el que no lo puede usar, quedan casi inconscientes y Moro le roba algo, después de que ya los dejó completamente vacíos. Ese es el problema. Cuando le roba ese extra, él se convierte en este ser más musculoso, más fuerte, este, un peleador de verdad, pero con muchísima magia. Y nos menciona algo interesante, les dice, en mi tiempo, solamente el sagrado que yo os ama, podía hacer algo en contra mí. Pero, ustedes en este tiempo, es algo que me llama la atención. Quiere decir, de que los está poniendo posiblemente un poco más arriba del sagrado que yo os ama, pero aún así, no son molestia para él. Si lo hubieran visto, tal vez, en su forma completa, antes de que le robaran la magia, sería imparable actualmente. Ahora, dentro de todo esto, han pasado tres días en los que Goku y Vegeta están inconscientes, y Moro ha estado tratando de conseguir las esferas del dragón de Namekusei Jin. Y yo sé, Namekusei Jin siempre fue un planeta muy grande, y conseguir las planetas, las esferas del dragón tardaban mucho. El detalle es que, aún con ese tiempo, las esferas no se tardaban tanto en recuperar. Era más bien porque había muchos frentes abiertos, en los que no se podía mover casi nadie libremente. El único que podía hacerlo era Vegeta. ¿Por qué se está tardando tanto? Puede ser por el nivel de violencia que está aplicando en este caso Moro. No habíamos visto tanta violencia en Dragon Ball desde ese tiempo, y la verdad, qué bueno que volvió. Es parte de lo que es el Dragon Ball original, y me gusta mucho de que se siga poniendo en el material canon. De ahí en más, lo que dije de Bulma era cierto. Sí se comunica con Taco, pero él simplemente le dice, fueron reclutados, las órdenes son absolutas y no se puede negar. Por suerte, detectamos que están vivos. Eso es lo último que le iba a decir Taco a Bulma. Pero Bulma ya agarró a Mr. Satan, y los dos van hacia el cuartel de la Patrulla Galáctica, para encontrarse con Boo. Y eso es bueno, porque el único que puede detener a Boo sin fuerza, es Mr. Satan. Mr. Satan, el héroe de la Tierra, obviamente. Y bueno, pues esperemos que en el siguiente capítulo, nos den un poco más de qué esperan obtener de Boo. De información, de cómo pueden obtener una charla, posiblemente, con el sagrado Kaya-sama, porque dudo que en este momento pueda escupirlo. Porque ya tuvo mucho movimiento Majin Boo en la saga de Boo, en el cual salió un Boo, se fusionó con otro Boo, tuvo muchas absorciones, luego se las quitaron, le quitaron al Boo original. Ese es el detalle. Por eso creo que va a ser una plática, y no tanto, que puedan extraer al sagrado Kaya-sama. Y bueno, pues eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, no le hagas un me gusta, compartir, y suscribirte para que el canal siga diciendo. Gracias y hasta luego.